Imagina que eres un padre de familia que sale a trabajar como todos los días para llevar el sustento a tu casa. Trabajas en un taxi y además de eso eres miembro de una asociación de protección civil. Pero cerca de donde estás trabajando hay un robo, tú acudes a ayudar porque perteneces a una asociación de protección civil y de pronto terminas acusado de un homicidio. Imagínate esa situación. Pues justamente eso es lo que le está pasando a Alejandro Serpa. Este señor es un taxista que fue condenado a 45 años de prisión por el homicidio de un comandante. Homicidio que no cometió. Y fue condenado a 45 años al día de hoy lleva 15 años en prisión. Un juez decidió condenarlo a 45 años sin una prueba sólida de su participación. Incluso la persona que cometió ese homicidio, que cometió ese robo, acepta que el señor no tenía nada que ver, que ni siquiera lo conocía. Esta persona se llama Víctor. Él desde un principio ante el juez y en todo el proceso declaró que el señor no tenía nada que ver. Pero por alguna razón un policía judicial decide llevar ante un juez a Alejandro Serpa y el juez decide que sí es culpable de un homicidio que no cometió. Y por eso es condenado a 45 años de prisión. Al día de hoy lleva 15 años. 15 años tratando de demostrar su inocencia. Pero la justicia, sin una sola prueba sólida de que haya cometido ese delito, lo condenó a 45 años de prisión. Hoy en día, la única esperanza que tiene Alejandro es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le dé un indulto. Y solamente de esa manera podrá salir de la cárcel. Y eso es el reflejo de un sistema de justicia que no satisface absolutamente a nadie. Y es bastante duro cuando tú vas o visitas a los reclusorios y te das cuenta de toda la gente inocente que está en los reclusorios. Y hay una característica de esa gente inocente que está en los reclusorios. Gente que no tiene los recursos para pagarse la justicia. Porque sí señoras y señores, la justicia en este país cuesta. Y cuesta bastante. Una persona que no tiene las posibilidades económicas, le pasa lo que a Alejandro Serpa. Pagar un delito que no cometió. Ser condenado a 45 años de prisión, a pesar de que no había una sola prueba sólida en su contra. A pesar de que la persona que cometió el delito aceptó en todo momento que fue él. Y que Alejandro no tenía absolutamente nada que ver en ese delito. Pero un juez decidió que eso no era suficiente. Y le arruinó la vida a un padre de familia. Y lo peor de todo es que las personas que van a la cárcel no solamente son ellos los afectados, sino todo su núcleo familiar. Y toda esta historia está relatada en una entrevista en el canal Penitencia. Allí puedes encontrar todos los detalles. Asimismo se le está pidiendo al presidente de la república que le pueda otorgar un indulto a una persona que ha pasado 15 años en prisión por un delito que no cometió. Y que de no otorgársele el indulto todavía le quedarían 30 años de prisión por un delito que no cometió. Pero bueno, esperemos que este señor sí alcance el indulto. Esperemos que el presidente haga algo bien y le conceda el indulto. Asimismo te voy a dejar la liga para que firmes la petición para que se le otorgue el indulto a Alejandro Serpa.